Desde el Conservatorio de Música Profesional Municipal de Mestre Gómez, de Novelda, hemos abierto el plazo de inscripción esta semana del 10 al 17 de mayo. Este plazo de inscripción es para alumnos de nuevo ingreso a enseñanzas profesionales. Las pruebas de acceso se realizarán del 28 de junio al 2 de julio. Las inscripciones para las enseñanzas elementales, el plazo se abrirá del 1 al 9 de junio. Las pruebas para el ingreso a enseñanzas elementales se realizarán el 6 de septiembre para primer curso y el 7 de septiembre para el resto de los cursos de grado elemental. Las inscripciones se pueden realizar por varias vías. Por un lado, a través de la sede electrónica de la web del Ayuntamiento de Novelda, con firma digital. O pueden ustedes llamar por teléfono al centro, al 96 560 2070, y solicitar la información. También pueden hacerlo a través del correo electrónico mestregomis arroba gmail.com o bien viniendo al propio centro, que se encuentra en la calle Hernán Cortés, número 24. Los nuevos ingresos de alumnos para enseñanzas elementales tienen que ser niños a partir de 8 años. Las especialidades instrumentales que tenemos en el conservatorio son guitarra, piano, violín, violonchelo, contrabajo, flauta travesera, oboe, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón y bombardino tuba. Gracias. 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 Gracias.